Qué bueno, qué maravilloso que ustedes están en sintonía con este subrama. Ricardo Vázquez invita a un programa especial que lo estamos haciendo desde la ciudad de New York, en especial de Javestro, aquí en los estudios del hermano, el amigo, el empresario Tony Domínguez, que nos ha prestado sus estudios para hacer un programa especial dedicado a todos ustedes de que siempre aprecian los acontecimientos que decimos aquí en Ricardo Vázquez invita. Pues bien, vamos a trasladarnos desde Javestro a Tamboril. En esta semana sucedió en Tamboril algo realmente que tiene muy preocupado a los hombres y mujeres que hacen vida aquí en los Estados Unidos y especialmente donde está ubicada la mayor parte de la colonia dominicana, especialmente tamborileña en los Estados Unidos que aquí en Javestro. Aquí un tanto enorme por ciento de la población que está ubicada aquí en esta comunidad laboriosa, trabajadora, decente, son oriundos y oriundas de Tamboril. Y la preocupación que me han expresado esos tamborileños de aquí y también los de allá ha sido la burla que le han hecho al pueblo de Tamboril las autoridades municipales. Ellos y nosotros también decimos que ha sido una burla de las autoridades municipales de Tamboril por el hecho de no solamente de que ocurrió un incendio, porque los incendios ocurren en todas partes del mundo, en especial en las comunidades pobres. En Tamboril, en el barrio Carlos Díaz, sufrió lo que se puede decir unas desgracias, desgracias de pérdidas materiales de personas que por sus estratos humildes sienten en carne viva cualquier objeto que se le pierda, porque lo consiguen con muchas vicisitudes, mucho trabajo y los quieren como parte del diario vivir de ellos. Si nosotros damos un recuento de los acontecidos en esta semana en Tamboril, podemos decir lo que dicen los tamborileños que están hoy en día allá. Un incendio ocurre muchas veces, por muchas circunstancias, por descuido, por la electricidad y por muchos motivos, que todos los motivos realmente son lamentables y un incendio. Pero si las autoridades municipales, especialmente el síndico municipal, no se hubiese burlado del pueblo de Tamboril como se ha burlado constantemente, quizás ese incendio no hubiese sido tan largo y las pérdidas hubiesen sido menores. Como recuerdan ustedes, y nosotros también lo recordamos, en la pasada campaña electoral y después de la campaña en la toma de posesión, siempre se hacen los bultos políticos para decir que se ha hecho mucho y en realidad falta más que lo que se ha hecho porque lo que se ha hecho no ha llenado la expectativa de una comunidad seria, trabajadora y honrada como es el pueblo de Tamboril, que en esa comunidad, ese municipio, no es digno de la desgracia que hoy en día está pasando. El barrio, el sector de Carlos Díaz, sufrió lo que se podía evitar en grande como sucedió. En la pasada campaña electoral, el ayuntamiento de Tamboril exibió a la población como uno de los grandes logros de sus seis años de indominia, una burla. Exibió tres lindos camiones de bomberos para cuando los tamborileños se vieran en la necesidad de usar esos tres camiones que según ellos estaban en buenas condiciones adquiridos, según ellos, con el dinero del ayuntamiento de Tamboril. Hoy en día, la mayoría de los tamborileños se han dado cuenta que fueron burlados que fueron realmente cogidos de tontos y se burlaron en su propia cara los autoridades del ayuntamiento. ¿Qué sucede ahora? Que la noticia que tenemos y lo que hemos visto es que en el ayuntamiento no hay un camión de los bomberos para dar servicio eficiente. Los tres camiones, según nos ha informado de Fuentes Fidedigna, uno pertenece al ayuntamiento de Licey y en la campaña para hacer el burdo lo cogieron prestado. Otro pertenece a otro ayuntamiento que queda más para arriba de Canca y por ahí por donde venden chicharrones y ese camión no es del ayuntamiento. El otro camión del ayuntamiento para completar la triología fue cogido prestado al ayuntamiento de Santiago o un municipio de Santiago. Hoy en día, esos ayuntamientos fueron devueltos a sus respectivos ayuntamientos por las autoridades, entre comillas, de Tamboril. En Tamboril hay un camión de los bomberos que cuando no le faltan gomas, le faltan baterías. Que cuando no le falta batería, le falta aceite. Que cuando no le falta aceite, le falta el chofer porque no se le ha pagado su mensualidad. Es decir, que en Tamboril lo que hay es una pura desgracia administrativa que va en detrimento de los municipios, de esos dignos municipios. Ante esa burla de exhibir lo que no es de ello, de decir que han comprado lo que no han comprado, la mayoría de los tamborleños se sienten hoy en día con los brazos abiertos diciendo a voz viva, Dios mío, Dios mío, ¿por qué dejaste que este Señor nos engañara de una manera tan vulgar y tan descarada? Danos la paz espiritual, danos la sabiduría para salir de esa catombe que nos han entregado algunos malos dominicanos y algunos políticos que no merecen el respeto de la comunidad tamborileña. Ante esta situación, nosotros deploramos como programa informativo que solamente dice la verdad, deploramos la situación que está viviendo la comunidad tamborileña y exhortamos a los tamborileños que viven aquí en los Estados Unidos a que llamen y llamen a sus familiares allá en Tamboril y le exhorten a que se mantengan de manera militante, patriótica y que denuncien todas las atrocidades que están sucediendo desde el ayuntamiento en detrimento de la clase más humilde del municipio de Tamboril. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo en Tamboril desde hace seis largos años y lo más lamentable que decimos es que faltan cuatro años más a nivel institucional para que el pueblo de Tamboril siga pasando la desgracia que lo han metido esos malos dominicanos. Ricardo Vázquez invita, le dice a ustedes que vamos a continuar en nuestra denuncia para bien de la comunidad tamborileña y para conocimiento de los tamborileños que viven en Ultramar. Regresamos con más en este subprograma. Ricardo Vázquez invita. Usted disfruta Telemedio Digital, el canal que supo esperar su tiempo.